¿Te interesaría que tu historia de amor fuera dramatizada y representada? Esta es una tendencia clásica en televisión al llegar el verano. Historias de amor de Fukuoka. ¡Guau! ¿Ya es el episodio número 10? Aún no le vuelven recuerdos de aquellos días. Los veía y decía, quiero estar enamorado igual que como lo están en esas historias. Aunque los rumores de Fukuoka me incomodaban un poco. Dicen que estas historias están basadas en historias de amor verdaderas de Fukuoka. Pero no estaba segura si esas cosas sucedían. En ese entonces, ¿quién hubiera dicho que mi historia de amor sería representada en el décimo episodio de Historias de Amor de Fukuoka? Te deseo lo mejor en cada acto que realices en el futuro. En verdad no estás deseándome éxito, Osi. Cuando era niña, mi abuela solía decir que nuestro destino está determinado por Dios desde el momento en el que llegamos a esta tierra. Lo que conocerá esa persona y lo que aprenderá, y qué tipo de carrera adopta, está predeterminado desde que nace esa persona. Dios del destino, por favor, quiero un empleo. Dime, ¿para quién debo trabajar? ¿En serio? Gracias Haré lo que sea ¿Sí? Sí, por supuesto ¿Sí? Muchas gracias Me recuerda a aquellos hermosos días Cuando estaba en primero de secundaria Era el primer día en mi nuevo colegio En el primer año Pasen, por favor ¡Ay, qué lindo! Adoro tu llavero ¡Está increíble! Gracias En ese momento Yo me enamoré por primera vez en mi vida Tres días después Me fui a registrar al centro de tutoría Disculpe Traje esta forma llena hoy Por favor, inscríbame Ese sonido Esto no es una coincidencia Es el destino Estoy segura que esto es el destino ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¿Por qué? Wakan Akisaki. Ella siempre está cerca de él. ¡Ay, qué suerte tiene! Así es. Ahora estoy en tercer año. Gracias al dios del destino, ahora estamos en el mismo salón. Hecho. Hoy charlaré con él de forma casual. Es casual. Es casual. ¡Ay, no! Será el 18 de abril. ¿Examen simulado? El día de mi cumpleaños. ¿Qué? ¡El mío igual! ¡Es justo el día en el que cumplo años! ¡Cuántas cosas en común, no crees! Ay, perdón. Tú no te acuerdas... de mí, ¿verdad? Tú eres Miyu Nakamura, ¿no? Nos transferimos de colegio y nos inscribimos en la clase de tutorial el mismo día. Impresionante. Te acordaste de ese día. Y después de eso, logré acercarme un poco más a él. Yo no pude seguir la clase. Yo no tengo problemas con el examen. Tienes que estudiar mucho porque el salón se tiene un examen mañana. ¿En serio? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? ¡Nos vemos! ¡Cuídense! ¡Nos vemos! Estoy sola con él. ¿Qué hago ahora? ¡Yo tendría que decir algo! ¿Estuvo difícil el examen simulado de hoy? Sí, sí estuvo difícil. Pero si quiero entrar en el colegio de Kokura, tengo que salir bien en este nivel de examen, ¿no crees? ¿Qué? ¿También decías entrar al colegio Kokura? ¿Qué? ¿Tú igual? Sí, claro. Y también haré un examen en un colegio privado como segunda opción. Igual yo. Me sorprende que tuvieras la idea de ir al colegio de Kokura igual. ¿Qué? ¿Tú crees que no aprobaría? No, claro que no. Mi gran meta es estudiar inglés en el colegio de Kokura. Yo sueño con ser una gran azafata en el futuro. Guau. Tú no te burlaste de mí. Me impresionaste. Estás pensando muy seriamente en tu futuro. ¿Sabes algo? Yo quiero ser diseñador de artesanías usando el tejido de Kokura en el futuro. ¿Qué es un diseñador de artesanías? Deseo diseñar productos artesanales, así que iré antes al colegio de Kokura y luego a la Universidad de Kyushu para graduarme en diseño de arte. ¡Ah! Tú igual estás siendo serio con tu futuro. ¡Yosuru, eres maravilloso! Ese barco. Me pregunto hacia dónde se dirige. Mi fallecida abuela decía esto. Todos al momento en que nace una persona abordan el barco del destino. ¿El barco del destino? El curso del barco ya está trazado. A quién vas a conocer, lo que estudiarás y el trabajo que tendrás. Todo ya se encuentra predeterminado. Y lo que hay que hacer es esforzarnos diario con lo que tenemos enfrente. Y así llegarás al destino que deberías alcanzar. Dar lo mejor, con lo que hay frente a nosotros. ¡Gracias! Esa fue una gran historia. Bueno, nos vemos mañana en clases. Dios del destino, si él es mi destino, por favor dile que voltee. ¿Y si él voltea? Le confesaré lo que siento por él hoy. Oh, tal vez no. Por cierto. El día de hoy es tu cumpleaños, ¿no? El mío igual. ¡Feliz cumpleaños! ¿Te gustaría salir hoy? ¡Oh! ¡Ah! Lo siento, ¡olvídalo! ¿Ya sé lo que vas a decir? Yo diré que sí, claro que sí. ¡Ya sé que no vas a querer salir! ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Hay que salir. Siento que existe una conexión entre nosotros. ¿Qué? Oye, no estoy entendiendo esto. Esto se resuelve así, mira. Yo sabía que sí existía el dios del destino. Gracias por los alimentos. Oh, está caliente. Toma un poco de agua. Gracias. Gracias, Dios. Soy la chica más feliz de Kitayushu. No, de todo el universo. ¡Espérame! ¡Rápido! ¡No te vayas a caer! ¡Es peligroso! Nunca imaginé que estar con alguien que te gusta te haría tan feliz. ¿No es maravilloso? Sí, es muy hermoso. Se siente bien estar aquí. ¿Que? Jajaja. 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 ¿Quieren que les ayude? Ah, sí. ¿Conoces Ganryu-jima? ¿Ganryu-jima? ¿Cómo puedo llegar a Ganryu-jima? ¿Puede tomar un barco desde este muelle? Ah, gracias. De nada. ¡Que disfruten su viaje! Fue la tercera persona. ¿Qué? Fue el tercer grupo de personas, ¿ves? Ayudaste con tres direcciones. Es cierto. Es lindo ayudar a las personas. Seguro serás una anciana entrometida en el futuro. ¿Qué? ¡Basta! ¡Oh! ¡El puente se está elevando! Es el puente al azul. Oye, ¿sabías esto? Ese puente está subiendo. Pero dentro de un momento bajará de nuevo. Es cierto. Cuando el puente baje, si resulta que eres la primera pareja que cruza el puente, tomada de la mano justo cuando el puente baje... ¿Sí? ...van a seguir juntos por siempre. ¡Esa es una historia inventada! Yosuru, tú no eres romántico para nada. ¡Qué decepción! ¿Y es necesario ser los primeros en cruzar? Yosuru, he estado buscándote por todos lados. ¡Huakana! Necesito hablar contigo. Es muy importante que vayas a tu casa. Lo siento. Surgió algo que es urgente. ¿Qué? Ese puente lo cruzaremos en la siguiente ocasión. Pero esa siguiente ocasión jamás llegó. ¿Terminaste tu tarea de tutoría? Creo que fue muy difícil. Lo siento. Renuncié a la clase de tutoría. ¿Qué? Me tengo que ir. Me pregunto qué tendrá Yosuru. Oye, Wakana. Vas a estar en el mismo colegio que Yosuru, ¿no? Ustedes están saliendo, ¿no? No digas nada de secreto. Anda, cuenta. Sí, no, sí, no. Anda, les voy a decir. Es muy secreto. Ay, no es cierto. Somos muy secreto. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que querías decirme? Ah. ¿Estás ocultándome algo, Yosuru? Podría ser... Es que... Decidí no aplicar para el colegio de Kukura. ¿Qué? Solo aplicaré para la escuela pública. Aprobaré. ¿Por qué? Dijiste que querías ser diseñador. Existen otros modos también para ser un buen diseñador. Pero no puedo permitirme fallar. Tú... Tienes una razón diferente, ¿o no? ¿Eh? Entrarás al mismo colegio que Wakana, ¿no? ¿Wakana? ¿Por qué la incluyes en esto? Entonces yo iré a donde tú vayas. ¿Qué? Porque yo quiero ir al mismo colegio que tú, por favor. ¿Estás loca? ¿Y qué hay con tu sueño? Y dime qué hay con el tuyo. ¿Y si... Digamos que termino contigo? ¿Por qué no podemos ir al mismo colegio? ¿Es en serio? Es en serio. Mi meta es estudiar inglés en el colegio de Kukura. Yo quiero ser una gran azafata en el futuro. Entonces... Creo que... Se acabó. Nuestra relación había terminado así de fácil. Creo que es igual. Me pregunto qué hay para almorzar hoy. Sí, tengo hambre. ¿Qué sucede? No, nada. Hora de ir a casa. ¡Ay, qué torpe! ¿Por qué me pasa a mí? ¿Te encuentras bien? Podría ser... Mi caballero en su brillante armadura. Oye, ¿no te vas a disculpar? Qué grosero. Qué dulce es. Mi corazón va a explotar. Aquí tienes. Muchas gracias. Oye, perdona. ¿Tú eres Yuzuru? Nakamura? ¿Qué? Dios, ¿acaso esto es el destino? ¿Cuánto tiempo? Desde la secundaria, ¿no? Sí. Qué extraño. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Trabajas? Así es. Eso hago. Eso creí. Te ves maduro. Cuando me gradué de preparatoria, fui al colegio de artes. Ahora trabajo en una pequeña firma de diseño. Entonces, ¿te volviste diseñador? ¡Qué increíble! No, aún soy aprendiz. Aún batallo en querer convencer con mis ideas al jefe. No, no. Se escucha muy bien. ¡Qué increíble! Conseguiste tu sueño. ¿Y tú estás buscando empleo? Ah. Pero no lo he conseguido. Fallé en todas las entrevistas, en todas las aerolíneas. Creo que tomé la decisión incorrecta de mi vida en alguna parte del camino. Esa no eres tú. La energía positiva siempre fue tu esencia. Ya no suenas como la anciana entrometida que conocí. ¿Cómo? ¿Qué? Tus gestos no han cambiado. ¡Oye! Tu rostro ha puesto y tu sonrisa encantadora no han cambiado. Amplía más tu perspectiva. Tengo confianza en que encontrarás un trabajo que sea bueno para ti. Solo tienes que creer en el barco en el que estás y avanzar. Estoy seguro de que llegarás a tu destino. ¿Te acordaste? Nakamura. ¿Qué, qué, qué, qué? Por favor, no me veas así. En ese entonces... cuando éramos estudiantes. ¿Cuando éramos estudiantes? Entonces yo quería... Lo siento. Es del trabajo. Ah, toma la llamada. Voy a darte mi tarjeta. Si pasas por el vecindario, visítame. Quisiera que charláramos de nuevo. Hasta pronto. Imai Yuzuru, oficina de diseño Moji. Entiendo, pero... por favor, dame más tiempo. Te prometo que lo tendré para entonces. Aquí tienes. Muchas gracias. Personal en tierra. Deberías ampliar tu perspectiva. Tengo confianza en que encontrarás un trabajo que sea bueno para ti. Siguiente. Señorita Nakamura, ¿podría decirnos por qué aplicó para este puesto? Sí. A mí me dicen que soy una anciana entrometida. En otras palabras, adoro ayudar a mucha gente. Por ejemplo, cuando veo gente extraviada en la calle, no puedo evitar ir a ayudarlas. Me gusta mucho hacer feliz. Me gusta mucho hacer feliz a la gente. Cuando los hago sonreír, siento esa alegría. Me gustaría hacer este trabajo porque... Quiero hacer feliz a mucha gente. Es algo que he soñado desde que era niña. Está delicioso. ¿Y tu entrevista de trabajo resultó en lo que querías? Eso creo yo, pero... No me han llamado, así que creo que no. Ah, ya entiendo. Pero, ¿sabes qué? No siento ningún recelo esta vez. Esta vez sentí que logré expresarme con confianza. ¿Entiendes? ¿En serio, amiga? ¿Y por qué lo dices? Es que... tuve un encuentro destinado. Ay, bueno, ¿ahora qué quieren? Es el tuyo, tonta. ¿El mío? Hola, habla Nakamura. ¿Sí? ¿En Star Flyer? Sí. Sí. ¿En serio estoy contratada? ¡Felicidades! Ya lo sabía. Gracias, gente. Gracias. Me dijiste que ampliara mi perspectiva, ¿no? Después de ese consejo, por fin pude ser contratada. Ay, ¿podría invitarte a un café o algo así? ¿Sí? ¿No suena extraño? Perfecto. Puedo provocar una plática casual con él. Tengo curiosidad de ver cuál será su reacción. ¿Qué te parecería usar tejido de cócura aquí? ¿Tejido de cócura? Sí. Es el producto artesanal más famoso de Kitakyushu. Creo que para los jóvenes no es tan familiar. ¿Y no es un poco diferente a la tendencia reciente? Sí, pero creo que es tiempo de empezar a crear algo original. Creo que hay más impacto usando productos únicos de la región. Ya oí. No exageres. No es para tanto. Lo siento. Pero creo que existe una gran variedad de productos únicos aquí. Podría ser interesante. Intentémoslo. Muchas gracias. Imai. Tienes una linda visitante que espera abajo. ¿Es tu novia? Wakana. Hola. Oye, ¿aquí es donde trabajas? Mira, Yasuru. Mira esto. Conseguí una oferta de trabajo de un editor. ¡Wow! Increíble. Felicidades. Y de hecho, la verdad es que lo hice por ti. ¿A qué te refieres? Ya que si yo me volviera una editora, tendría oportunidad de escribir un artículo sobre ti. Escribiría un artículo sobre el diseñador Yasuru. Esa es mi meta. En estos siete años, tú has atravesado por cosas difíciles. Te conozco más que cualquiera. Así que deseo ayudarte en lo que sea que necesites. Te agradezco. Aprecio lo que haces siempre. ¿Qué sucede? Disculpa un segundo, ¿sí? ¿Sí? Disculpa. Hola, ¿sí? ¿Está Yasuru y Mai aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarte? Tú eres... Nakamura, ¿no es así? Tú eres Wakana, ¿no es así? Si viniste a ver a Yasuru, se lo diré. ¿Qué? Es que estábamos tomando algo en la cafetería, celebrando mi nuevo empleo. Cuando le llamé por la oferta de trabajo, Yasuru me felicitó como si hubiera sido suyo. Estaba trabajando, pero insistió en vernos en algún lugar. Ah, pero si quieres, puedes venir a acompañarnos. Ah, no. No me gustaría molestar. Me da mucha pena por ti. Cuídate. Bueno... ¿Querrías... decirle que vine a verlo, por favor? Lo haré con gusto. Gracias. Dios del destino. Dios del destino, si aún me queda una oportunidad, por favor, haz que voltee y me vea. ¿Pasa algo? No pasa nada. Podemos trabajar. Lo sabía. Yo era la única ilusionada. El dios del destino eligió a Huacana y no a mí. Listo, señor. Su vuelo está por salida. Sí, gracias. Que tenga buen viaje. Gracias. Gracias. La verdad, yo ya estoy acostumbrándome al trabajo. Creo que yo nací para hacer esto. Sé que disfrutas mucho trabajar. ¿Pero que mañana no es tu cumpleaños? Oh, yo ya lo había olvidado. ¿No tenías planes para una cita? Nada. Por favor, eres muy linda. Aquí tienen, amigos. Oficina de diseño Moji. Es la oficina de Yuzuru. ¿Yuzuru es el chico que conociste cuando estabas en secundaria? Mira, sus diseños ya están aquí. Escritora Huacana Kisaki. Ya entiendo. Entonces, ¿aún te gusta ese chico? Por supuesto que no. No te creo. Nos cruzamos varias veces en diferentes momentos de nuestras vidas. Pero nunca estuvimos juntos. Así que no estábamos destinados a estarlo. ¿No? Pues yo no lo creo tanto. Tal vez sí están destinados. Pero no tienen el valor. Si te gusta en verdad, no le dejes todo al destino. Deberías decirle lo que sientes sin importar cuál sea el resultado. Así que busca la oportunidad para decírselo. Ha sido un gusto atenderlo. Tomar la oportunidad. Disculpa. Iba en un avión hacia Tokio, pero no encuentro mi equipaje. Dios del destino. No podría ser él, ¿o sí? ¿Sí? ¿En serio? Ah, sí. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Las casualidades nos rodean. Es cierto. Regresé de Tokio. ¿Y qué hay de ti? Como ves, soy personal en tierra. Sí. Ya veo, te ves muy linda. Ah, Yusuru leí cosas muy buenas sobre tu exposición en Tokio. Nakamura. Yo quería decirte... ...que esto sí es que volvíamos a vernos. Es algo que intenté decirte antes. En ese entonces... ...cuando éramos estudiantes... ...lo que quería... ...lo que quería decir es que tú... ¡Yusuru! Ay, hola. ¡Ay, no! Creo que están saliendo. Creo que tu valija va a salir muy pronto. Ve a ver. Sí. Voy a buscarla. Oye, Nakamura. ¿Tienes un minuto? Soy una persona... ...que busca dejar todo bien claro. Así que dime la verdad... ...¿tú aún estás interesada en Yusuru? ¿Qué? Es que... ...hay una cosa que quisiera decirte. Cuando Yusuru tuvo momentos difíciles... ...siempre fui yo quien se quedó a su lado. ¿Tiempos difíciles? Tú no sabes nada, Ozzy. El padre de Yusuru y mi padre... ...tenían una gran amistad de jóvenes. Así que... ...Yusuru y yo nos conocemos bien... ...desde que éramos pequeños. Cuando Yusuru entró a la secundaria... ...su padre empezó un negocio de textiles... ...con tejido de kokura. Te agradezco. Gracias. Era una compañía pequeña. El negocio iba muy bien al principio. Pero... Cuando Yusuru salió de la secundaria... ...su padre se enfermó de gravedad. Entonces el negocio colapsó... ...y eso le provocó la muerte. Su madre, su hermano mayor... ...todos tuvieron que trabajar para pagar las deudas. Yo... ...decidí no aplicar para el colegio de kokura. Entonces... ...esa fue la razón de que ya no entrara. Si no hubiera podido entrar a kokura... ...hubiera tenido que entrar a un colegio privado. No quería ser una carga para su familia. Así que decidió aplicar en una escuela pública... ...y aprobó sin problema. Entonces yo iré a donde tú vayas. ¿Qué? Porque yo quiero ir al mismo colegio que tú. ¿Estás loca? Entonces, ¿qué hay con tu sueño? Y dime, ¿qué hay con el tuyo? ¿Qué hay con tu sueño? Yo... ...no sabía nada. Tú solo estabas pensando en ti, ¿o no? Aún después de entrar a la preparatoria... ...siguió trabajando medio tiempo para ayudar a su familia... ...y estudió diseño por su lado. Fueron tiempos muy difíciles para él... ...pero en la exhibición de Tokio recibió reconocimiento... ...y también le hicieron un pedido muy grande... ...que le ayudará... ...a pagar todas sus deudas. Y yo... ...he esperado este momento por mucho tiempo. Pasajeros del vuelo 401... ...en dirección a Osarga... ...y favor de pasar a la sala 5 para... ¿Habías esperado este momento? Voy a... ...decirle que lo amo esta noche. Veamos... ...el Moyo Moji... ...sería lindo, ¿no? Si nos vamos ahora tendremos una hermosa vista nocturna. ¿No quieres... ...desearme suerte? Tú no tienes que llevarme. Tranquilo. Es parte de mi trabajo llevar a mi cliente hasta su destino. Gracias. Ya sabes cuánto te aprecio por hacer esto. No, ¿qué te pasa? Ni lo menciones, no es nada. Si estás buscándola... ...regreso a trabajar. Entiendo. Oye, esta noche... Lo siento. Tengo que volver. Hubo algo que no logré decirle antes. ¡No vayas! Es que yo de verdad... ...quiero decirte algo esta noche. No vayas. Te lo ruego. Te lo ruego. Como quieras. ¡No vayas! ¡No vayas! Voy a decirle que lo amo esta noche. Olvídalo. Nosotros no estábamos destinados. Las casualidades nos rodean. Si te gusta en verdad, no le dejes todo al destino. Deberías decirle lo que sientes sin importar cuál sea el resultado. Así que busca la oportunidad para decírselo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de Akamura. ¿Qué cosa? Esto es un llavero de tejido de kukura. Es mi primer trabajo. Lo hice en sexto grado. La primera persona que le hizo un cumplido fuiste tú. Atravesé tiempos difíciles. Pero la verdad, gracias a ti, nunca me di por vencido. Tus palabras siempre me han inspirado a salir adelante. En la exhibición me hicieron un pedido muy grande. Eso resolverá todos mis problemas económicos. Y ahora creo que puedo hablarte con confianza. Cada vez que escucho sonar la campana me acuerdo mucho de ti. ¿Eh? Yo voy a decir algo en serio muy cursi. cuando te conocí, cuando éramos estudiantes, creo que fue el inicio de mi destino. y te he amado siempre. Desde el primer día que te conocí. Te conocí. di algo. ¿En serio? Eso es lo que yo iba a decirte. me rechazaron. Ni hablar. Bueno, debiste haberlo anticipado. ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Qué lindo! ¡En verdad es una belleza! Mira mi vida. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Sí, me encanta! Eso es el muelle emoji y... Disculpen. Si los quieren, tengan. Les regalo boletos para la cena. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí. Yo decidí buscar a mi chico ideal en otro lado. ¿Y tú eres la mía? ¡Yo! ¡Déjame en paz! Yo quiero algo así. Si quieres, puedo hacerte uno igual. ¡Vamos, Miyuki! ¡Vamos, Miyuki! ¡Adiós! ¡Muyuki! ¿Recuerdas la promesa que te hice cuando éramos niños? Ese puente lo cruzaremos en la siguiente ocasión. Cinco años después, en nuestro cumpleaños, guiados por el dios del destino, ¡nos casamos! ¡Shh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!